Fue a través de este comunicado que el grupo Quiñenco S.A. presidido por Andrónico Luxit, controlador de Canal 13, se refirió a una publicación del sitio Interferencia que le atribuía a la firma haber entregado al gobierno el informe Big Data sobre el estallido social. En el documento se señala que a partir del envío de una bomba a las oficinas de Quiñenco se contrataron los servicios de diversos proveedores, entre ellos Alto Analytics, para el monitoreo de información pública. Según el mismo comunicado, meses después, en el contexto de crisis social y dada la alta capacidad de análisis que demostró Alto Analytics, Quiñenco puso en contacto a este proveedor con altas autoridades del Estado, limitándose a esa gestión la participación del grupo. La empresa aseguró ignorar si el Estado contrató los servicios de Alto Analytics. Por la tarde, la Subsecretaría del Interior emitió un comunicado donde confirma que el rol de Quiñenco consistió en poner en contacto al gobierno de Chile con la empresa Alto Analytics. En el contexto que se vivía después del mes de octubre, Quiñenco puso en contacto al gobierno con esta empresa Alto Analytics. Alto Analytics es una empresa internacional que hace análisis de redes sociales y que puso a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia un informe sobre los hechos ocurridos acaecidos después del 18 de octubre. Ese informe se consideró relevante, por lo tanto, se entregó a la Fiscalía Nacional. Además, desde la Subsecretaría del Interior se aseguró que, conocido el contenido de dicho informe, se consideró relevante entregarlo al Ministerio Público para que éste lo tuviera como información de contexto y para los fines que estimara pertinentes. Las características del informe habían sido objeto de debate en diciembre pasado, luego que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmara que se trataba de información de alta relevancia. Ese informe contiene información de contexto, y siempre la información de contexto ya es importante porque puede dar algún tipo de indicio respecto del origen de algunos hechos delictivos. En consecuencia, en tanto, digamos, tenga alguna información que nos pueda ser útil, pues bien, nosotros podrán ser incorporadas algunas investigaciones en particular. Respecto del origen del informe, nunca hemos tenido ningún antecedente. Al final del día, el punto es cómo el gobierno reacciona frente a un determinado tipo de información. La clave acá está en qué nivel de utilidad tiene ese tipo de información, cómo eso es procesado por el Ministerio Público, y qué grado de utilidad tiene. Al final del día, lo que nos interesa a los chilenos y chilenos es que se identifiquen los culpables, los responsables. Desde el Ejecutivo se reiteró que el informe no fue encargado por el gobierno de Chile ni financiado con recursos públicos.